hello chicas y chicas bienvenidos a nuestro episodio número 12 como pueden ver mi background es súper diferente a lo que normalmente estoy porque como ya saben los que me siguen los que no me siguen en mi broadcast channel les comenté que estoy de viaje en mi instagram también se los publiqué voy a estar en nueve días en la ciudad de méxico entonces de eso vamos a hablar un poquito de hoy de cómo estar de viaje y les voy a compartir muchos tips aparte de el blog que les estoy grabando para esta semana la semana que viene también obviamente que les voy a grabar uno porque creo que es muy importante entender que cuando estás de viaje y tú tienes una meta no significa que vas a dejar de hacer lo que tienes que hacer absolutamente que no pero muy bien si quiero dejar dicho que cuando nosotros estamos de viaje bien sea porque estamos de vacaciones etcétera etcétera muchas veces yo sé que muchos de ustedes tienen un objetivo bien sea perder peso bien sea ganar masa muscular en mi caso yo me estoy preparando no tengo una opción es a y b y no existe c ni de ni etcétera etcétera pero de eso vamos a hablar un poquito hoy de el balance de cómo viajo etcétera etcétera vamos a comenzar primero porque cuando en mi experiencia como coach yo tengo muchas chicas que tienen una meta muy clara y que aún no han llegado a su cuerpo ideal aún no han llegado a esa meta final bien dicho esto cuando tú no has llegado a tu meta final tienes que esforzarte tienes que hacer lo que tienes que hacer no hay de otra porque porque bien cuando no nos esforzamos está bien el balance está bien el salirse pero muchas veces ese balance se convierte en un abuso en que ya no fue una comida fuera ya fueron absolutamente todas fueras siestas de viaje entonces o cuando me dicen es que voy a hoteles es que voy a no sé dónde yo les quiero comentar algo hoy ustedes saben que yo compito llevo muchos shows yo no siempre compito en casa el de mis veintipico de shows yo creo que habré hecho seis seis o siete si no me equivoco solamente en mi ciudad de resto yo viajo y ustedes cómo creen que yo hago cuando yo viajo yo paso la comida por tca es algo que les voy a explicar en mi en el vídeo no de esta semana youtube sino el de la siguiente porque si se puede pasar comida por tca si se puede lo que no puedes es pasar líquidos pero tu comida cocida si la puedes pasar cuando yo viajo que voy a competir yo llevo todas mis proteínas listas hay cosas como que resuelvo con instacar porque hoy en día no sé dónde tú te encuentres donde este me estés viendo pero en eeuu cuando yo viajo a competir instacar es una aplicación que me lleva bien sea la tilapia el pollo del supermercado hasta mi habitación a donde esté bien sea siempre me quedo en hoteles nunca me quedo en un airbnb y muchos de los hoteles a los que voy no siempre tienen cocina porque los hoteles que los shows escogen normalmente no tienen cocina cómo hago yo lo he mostrado en mi instagram pero este año lo voy a mostrar un poco más lo voy a mostrar en vídeos para que les quede registrado yo tengo una cocina eléctrica y yo llevo absolutamente todo llevo mis platos desechables llevo etcétera llevo un jamón pequeño para lavar los platos llevo una esponja y tengo mi cocinita eléctrica porque muchas veces no hay ni microondas pero eso no significa que es una excusa para tú no cumplir lo que tienes que cumplir el problema es que si nosotros no nos empezamos a buscar las excusas van a aparecer y esto es con todo yo estoy poniendo este ejemplo hoy pero cada uno de mis podcast siempre trató de darle un mensaje porque siempre el mensaje puede ser global o lo puedes englobar de una manera en cualquier ámbito de tu vida a qué me refiero con esto si tú ahorita estás pasando por un proceso que no te gusta que te sientes incómoda que que el cerebro te va a buscar la manera de buscar esa excusa recuerda algo es tu cerebro buscando una excusa porque al cuerpo o a la mente no le gusta sentir que tú la empujas al siguiente nivel yo quiero que escriban algo algo muy valioso que escuché esta semana y lo anoté en mis notes porque considero que es un mensaje muy valioso que esto ya lo sabía pero me recordó cada vez que tú tratas de dar un paso al siguiente nivel se te van a aparecer muchísimos más obstáculos por eso es que la gente se queda en la zona de confort porque es muy difícil cuando vas a dar un paso al siguiente nivel y se te van a presentar muchos más obstáculos porque porque para llegar al siguiente nivel necesitas hacer más necesitas salir un poco más de tu zona de confort entonces por eso la mayoría de las personas siempre se quedan en ese 99% de la población porque claro les da miedo al final del día todo chico se resume en miedo en miedo en miedo en ese miedo a fracasar en el miedo a que me da pena en el miedo a que no sé no sé qué va a pasar en el miedo a que no sé si lo voy a hacer bien en el miedo a millones sé que cada persona enfrenta miedos diferentes no importa qué miedo tengas pasar al siguiente nivel siempre va a dar miedo siempre va a ser diferente siempre va a ser va a demandar muchísimo más de ti incluso en tus negocios si tú quieres pasar al siguiente nivel barre que va a requerir más de ti va a demandar más de ti va a requerir una inversión más a la que vienes haciendo y claro es muy fácil quedarnos en la zona de confort y a veces se nos pasan los años en la zona de confort porque traigo todo esto a colación porque es súper importante en sigas normalmente cuando nosotros estamos en ese punto para dar el siguiente paso al siguiente nivel con nuestro cuerpo a vernos muchísimo mejor tendemos demasiado en caer en tentaciones en que en esos esos pensamientos vuelvan y vuelvan y vuelvan y vuelvan a nuestra mente y si ustedes me han escuchado a lo largo de todos estos episodios siempre les he comentado que si si se te va a volver a presentar y hablo abiertamente pasé por 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 épocas de anorexia pasé por épocas de bulimia no quiere decir que esos pensamientos se retiraron de mí lo que pasa es que mi capacidad mi crecimiento personal me hizo a hoy en día a no volver a caer en esas conductas que llegan esos pensamientos a mi mente si 100% ahora la persona que yo forje para estar aquí no me hace volver a caer en esos errores pero bien si quiere esto no fue de un día a otro esto me tardó un periodo muy largo de muchos sacrificios de que esos pensamientos volvieran a mi mente no los hiciera en algún momento pero luego al día siguiente si volviera a caer en el pensamiento y me tocaba volver a comenzar desde cero pero desde hace mucho rato atrás yo decidí cambiar mi vida y les voy a comentar algo que mi esposo siempre me decía voy a comentar una parte íntima que si no saben se la recuerde porque no lo no no lo conté en mi historia no creo que algo crudo y difícil y saben con esto hoy estoy con cori si no la conocen obviamente vayan y siguen en sus redes sociales es con el mojá yo sé que muchas de ustedes me conocen por ella pero bueno sé que hay una hay unas que no la conocen entonces ayer hablando con ella yo le contaba no y me acordé de este episodio y yo pensé guau a mi esposo le tocó muy duro conmigo porque la época más fuerte de mi bulimia fue en el 2020 pero hace cuatro años eso tampoco fue hace 60 años no después del 2020 hubo un antes y un después de maría en muchos sentidos donde yo dije estoy preparada para el siguiente nivel que era el siguiente nivel para mí el siguiente nivel para mí era volverme profesional el siguiente nivel para mí era llevar mi mente a un estado sano el siguiente nivel era tener una buena relación con la comida chicas y yo sé que esto no es fácil yo les entiendo yo estoy ahí con ustedes a la persona que tenga cualquier trastorno con la comida bien bien sabe la atracó bien sabe la bulimia bien sabe la anorexia yo pasé muchos años no muchos años pero pasé un periodo compitiendo y obvio esto de verdad de verdad no recuerdo si lo conté o no lo conté pero porque nunca me dio un rebote claro porque o no comía o si comía no toda la comida se quedaba en mi estómago era imposible darme el rebote ahora en mi mente pasaba esto no yo sabía que estaba mal pero yo decía sabes que es que me veo bien y como me veo bien yo creo que esto está funcionando y yo dejé ese pensamiento y metí en mi cabeza ahora también quiero hacer una buena acolación aquí y esto depende mucho de la persona que te esté llevando y del coach porque porque ese pensamiento mío de no quiero comer claro me tenían a dietas de pura tilapia espárrago era muy difícil entonces ese sentimiento de hambre en dos horas de cardio etcétera etcétera ese sentimiento de hambre ese sentimiento súper arraigado me hacía desatar un poco de problemas más con la alimentación que cambió cuando yo también decidí dar el paso al siguiente nivel el problema chicas quizás tampoco era yo era la dieta y por qué digo esto y se me hizo muy difícil entender esto porque luego cuando yo cambio de coach y esta coach me dice no vas a hacer cardio vas a comer carbohidratos si vas a tener una dieta baja vas a tener unas calorías baja porque tienes que competir tienes que llegar a una cierta condición tienes que mostrar tus músculos de una manera diferente no quiso decir que fue fácil para mí porque porque yo venía de un sistema donde no comer hacer cardio y yo consideraba bulimia anorexia y yo porque dentro de todo o sea les comento que me veía bien era lo mejor no porque me estaba destrozando mucho por dentro dejando a un lado que yo me destrozaba mucho por dentro quiero comentarles algo y quizás ustedes se sientan identificadas en esto me quitaba mucho de mi día me quitaba mucho de mi día porque porque casi no tenía energía para nada o sea yo no sé cómo yo le hacía prepararme a las cuatro de la mañana entrenar y a trabajar hacer pero claro en mi vida o sea yo yo me pongo en retrospectiva y veo no era la maría que soy hoy yo no tenía energías para grabar un podcast porque si bien ustedes las que me siguen las que no me siguen yo llevo demasiados años en esto o sea era como para que ya todo esto fuera no fuera tan nuevo para mí no fuera para que yo fuera armando mi podcast no fuera para que ya esto debía tener muchos años conmigo atrás y la razón la verdadera razón de la por qué no hacía esto bueno luego fue un proceso también de aprender de centrarme en otras cosas para luego llegar a este punto pero la razón de por qué yo no empecé a grabar todo a documentar hace seis ocho años atrás incluso diez años no había cabeza para eso había también cabeza como para otras cosas tampoco veía no veía como lo veo hoy en día si sentía que era un poco inmadura entonces eso no aportaba nada más de que yo vivía exhausta vivía deshidratada básicamente por más que me vieron un galón de agua no había los suficientes nutrientes en mi cuerpo entonces bueno pasa todo eso en el 2020 porque me estoy viendo pero es porque quiero contarles bien y entiendan el mensaje entiendan el punto al que yo quiero llegar en el 2020 pasó una etapa muy crítica en donde pues obviamente con mi esposo fue muy fuerte porque les voy a contar algo que yo no lo conté por aquí me parece muy crudo muy fuerte ese año él sabía lo que pasaba por mí pero él jamás me había visto y por equivocación pues me vio y esa chica fue un shock para mí tan grande y quizás para él y yo lo admiro tanto a él porque jamás saben jamás me juzgó siempre me ha ayudado ahora bien él siempre es una persona extremadamente correcta extremadamente fuerte él no le parecía que eso era un chiste él no le parecía que eso estaba bien él siempre me va a decir lo que está bien y lo que está mal y él me dijo algo de nada sirve que sigas perdiendo tu dinero nuestro dinero en realidad en competir si con esas conductas jamás te vas a volver profesional aquí voy con este mensaje que él me dio y él me dijo algo muy cierto ese día que ese día yo no lo entendí y yo le dije es que tú no me entiendes tú no sabes etcétera él me dijo si tú quieres cambiar algo tú lo vas a cambiar y yo dije es que él no me entiende él no sabe lo que es esto yo le decía es que tú no sabes lo que es esto y si bien él no sabe lo que es eso pero sí tenía razón chicas ¿por qué? porque en el momento que yo entendí mi mente empecé a cambiar mis neuro asociaciones empecé a trabajar en mí todo eso empezó a cambiar y ese 2021 yo me preparé para la clash luego para los North American que es donde gano mi pro card todo fue diferente y siempre le he dicho si hay algo que cambió en mí fue mi mente fue que cuando mi nueva coach me dijo cero cardio con esa incertidumbre en mi pecho dije cero cardio María te vas a comer no sé cuántos gramos de carbohidrato que para entonces eran recuerdo 160 para mí eso era mucho chicas yo ya he llegado a 300 y pico gramos de carbohidrato 80 de fats, 90 de fats o sea incluso ahorita que estoy bajando estoy muchísimo más alta que en aquel entonces imagínense hace no sé cuántos años ya perdí la cuenta hace 3, 4 años 3, 3 años ella me dice eso y yo digo wow esto es demasiada comida obviamente que reestructurar mi metabolismo reestructurar todo eso yo tampoco fue que me dediqué 100% a eso porque si hay algo que yo aprendí en ese entonces era que si yo quería recuperarme a mí si yo quería salir de esas conductas con la comida etcétera etcétera yo tenía que seguir lo que era mi pasión yo tenía que seguir lo que realmente a mí me apasionaba lo que yo realmente quería ese consejo a veces cuando nos llevan a rehabilitación de que dicen no es que te tienes que querer sí está bien cada quien se quiere como se quiere pero yo y si saben si me han escuchado mi sueño era volverme en ese momento era como un paso a la vez y era volverme profesional volverme profesional para poder empezar a hacer la segunda parte de mi sueño realidad mi sueño tiene alrededor de 5 partes ya vamos básicamente pasando a la tercera entonces bueno la primera parte era volverme profesional y voy a decir algo aquí no puedes correr sin aprender a caminar ¿a qué me refiero con esto? yo no podía yo tengo una meta final chicas no solo es llegar a la Olimpia hay muchas más metas de llegar a la Olimpia ¿no? pero yo no me puedo enfocar en la final si no miro primero qué es el primer paso paréntesis ¿por qué digo esto? tú quieres tener un cuerpo fitness primero tienes que enfocarte en lo primero ¿qué es lo primero? empezar a bajar de peso piensa buscar un body composition subir tu masa muscular si vienes de algún problema con la conducta en la comida reestructurar tu metabolismo hacer un metabolismo fuerte hacer un metabolismo bueno empezar a cambiar tus ideas de qué cardio de qué más de qué etcétera ¿por qué? por experiencia tengo siendo coach mucho mucho tiempo muchísimos años por experiencia con mis chicas por experiencia conmigo vivido en carne propia estudiado si no cambias tu mente nada va a cambiar nada va a cambiar ahora no es de un día a otro por eso es importante tener una buena guía que entienda que no es de un día a otro no vas a cambiar el parecer de un día a otro solo porque un milagro pasó ojo de 1 a 10 eso puede pasar pero yo sé que no es el común denominador bien claro y dejando dicho esto súper claro es importante entender que tienes que empezar a cambiar porque muchas veces cuando venimos con trastornos o con lo que venga a veces sentimos en mi caso y no sé si tú es que a mí me gusta sentir hambre esa frase tan tonta que yo hasta hace poco también la decía te dije deje de decir esas tonterías María porque te dices eso al cerebro tú no es sentir hambre vas a sentir hambre sí en ciertas ocasiones porque estás en preparación porque tienes que perder grasa etcétera etcétera pero no vas a estar diciendo que te gusta sentir hambre que te gusta sentir lo otro no a ti te gusta alinearte con tu meta y yo cambié ese pensamiento no sé si me gusta sentir hambre no sé si no a mí lo que me gusta es alinearme con mi meta ese pensamiento de me gusta sentir hambre me gusta sentirme llena me gusta esto me gusta lo otro no a María le gusta es alinearse con su meta lo que venga después no lo sé el proceso no siempre nos va a gustar vas a sentir hambre vas a sentir en comodidad como quiere que sea no puede que no te guste puede que hay alguien que siente más confort cuando está en super hábit puede ser que alguien sienta más confort cuando está en un déficit nice pero el confort no siempre va a estar incluso en una cuando tú llegas a tu meta final soñada y empiezas una fase de mantenimiento no sé si eso también te va a gustar porque that's gonna be boring porque estuviste muchos años para llegar ahí y llegar a esa fase de mantenimiento esto es la soñada por creo que todos puedo considerarme que ya estoy ahí pero obviamente que estoy y no estoy ahí voy a decir ¿por qué? porque yo soy una bodybuilding yo soy una profesional yo tengo una carrera en la Pro League entonces no creo que en el bodybuilding exista esa zona de confort no conozco a nadie la verdad que cuando conozca a alguien me va a gustar mucho conocerlo ver qué tiene para decirme vivir en esa zona de confort pero bien si tu objetivo es llegar a un punto normalmente esa zona de confort tarda mucho en llegar o sea si tú estás comenzando si tú estás en tus primeros años y aún a pesar de que estás en tus primeros años sigues luchando con ciertos pensamientos que vienen a tu mente de negatividad de conductas con la comida de estrés porque bien chicos ya se los he comentado mucho el cuerpo que ustedes ven aquí en mí no es un producto de solo hacer dieta e ir al gimnasio y aquí viene el otro punto porque comencé hablando de los viajes porque este cuerpo señores que ustedes ven en la tarima que ven como me esfuerzo viene con sacrificios ¿qué son esos sacrificios? cuando viajo todo se hace to a t no hay a no 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 me dijeron perdón es a y b yo hago a y b a tengo que llevar una cocina eléctrica las tengo que llevar a tengo que meter mi peso conmigo lo tengo que meter a tengo que llevar mis medidas las tengo que hacer a tengo que llevar mi pollo mi tilapia etcétera preparado los huevos obviamente que no o sea solo puedes comprar y si tienes tu 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 cocinita eléctrica que es como una paella eléctrica o sea solo puedes conseguir en amazon etcétera está en todas partes yo uso una que es chiquita no es tan grande es como en realidad como este tamaño no es tan grande hay más grandes pero yo creo que con esa está bien entonces las opciones las hay y ahí es cuando viene el punto yo me alineo con mi meta porque este cuerpo no es solamente no es solamente ir al gimnasio también viene un mindset detrás de eso y ese mindset está conectado con hacer lo que tienes que hacer porque yo también dije esto yo voy a estar 10 días fuera de casa ok estoy en una zona de confort igual estando en 10 días fuera de casa estoy en casa de Corey igual pues tengo gimnasio acá tengo todo súper bien no es nada difícil llevar lo que tengo que hacer bien dejando dicho esto yo llego a Charlotte a donde yo vivo voy a estar unos 4 días el viernes tengo que volver a salir tengo un seminario en Atlanta al que tengo que estar presente o sea voy a viajar otra vez viernes sábado llego el domingo al listo mis maletas desempaulco al listo mis maletas y el lunes me voy a California y en California no hay casa no hay no hay una cocina no en California es hotel y aquí viene lo interesante yo voy a pasar en un hotel desde el lunes 20 hasta marzo 2 que me regreso a mi casa dos semanas una semana en California una semana en Ohio porque de California viajo a Ohio que es el Arnold entonces ahí voy a estar en puros hoteles ahí me van a ver como igual lo hago ojo esto no es nuevo para mí en el 2022 estuve casi tres semanas básicamente hotel en hotel y shows back to back o sea estoy en prep ahorita por lo menos bueno todavía eso va a ser como unas seis seis semanas out de competir seis cinco semanas out de competir pero en aquel momento estaba siendo desigual y compitiendo entre esas semanas porque si bien dicen me han preguntado mucho esto incluso algunos de mis clientes me lo dicen y yo siempre se los he comentado así como tú adaptas estilos de vida para mí perdón para mí el competir lo convertí en un estilo de vida que yo no salga a tomar que yo no salga a comer y a otras cosas no significa que yo me aislé del mundo para nada simplemente fue diferente yo no me aíslo del mundo yo no dejo de trabajar yo no dejo de hacer lo que está además del bodybuilding mi crecimiento personal en el crecimiento de mi negocio en el crecimiento de mis chicas en el crecimiento de mis clientes yo no dejo eso a un lado en las posing de mis chicas yo no dejo eso a un lado porque esté compitiendo entonces puedes alinear las dos cosas claro que puedes ¿a qué me refiero con esto? si yo puedo hacer bodybuilding que se requiere una disciplina no solo ser bodybuilding quiero que tengan en cuenta algo yo soy un atleta profesional y como atleta profesional no es lo mismo ser bodybuilding y competir en la MPC solo por hobby a pasar al siguiente nivel y pararte al lado de los profesionales y pararte en los shows de los profesionales el trabajar tu mente no solamente en tu crecimiento personal en tu vida en tu negocio el trabajar tu mente para montarte en una tarima desgasta sí muchísimo ¿por qué les digo esto? porque hay mucha gente que me dice es que yo tengo hijos es que yo tengo esto es que yo tengo lo otro sí tienes razón no es fácil yo también ya pasé por ahí o sea bueno no con los hijos pero pasé porque me han dicho es que yo trabajo no sé cuántas horas yo llegué a trabajar 20 horas en un día el día tiene 24 y yo llegué a trabajar 20 horas en un día igual competía y hacía 3, 4 shows por año eso me quitaba de mi meta no llegué a trabajar 20 horas en un día tenía 0 pesos en mi cuenta o sea 0 0 cuando les digo 0 que si acaso habían 10, 20 dólares había mucho me quitó de mi meta no dejé de prioritizar a mi meta no dejé de priori ni siquiera mi meta dejé de prioritizarme para mí no busqué las soluciones porque si yo me centraba en buscar excusas iba a ser muy fácil que yo me saliera de mi meta iba a ser extremadamente fácil que yo no lo hiciera y miren con trabajo súper pesado con 2 trabajos y en algún momento llegué a tener 3 y 4 porque también no sé si les comenté esto pero yo hacía demos los fines de semana tenía una pequeña compañía donde hacía demos me encargaba de eso y a veces me tocaba eventos súper largos en el frío afuera etcétera eventos de casi 10-8 horas eso aparte de mi trabajo aparte de mis clientes personales que tenía aparte de mis clientes online que tenía aparte de mi trabajo en ventas que tenía con los brokers nada me impedía aún así me paraba cumplía mi cardio estaba cansada sí además de eso añadiendole todo esto conductas con la comida no muy buenas entonces de que es posible salir de ahí se les dice a una persona con todo su corazón sí y sí es totalmente posible solamente sí tú lo quieres y esa frase cuando mi esposo me la dijo no me sonaba no la entendía pensaba que él estaba siendo muy rudo pensaba que él no entiendo no 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 la que no entendía era yo la que no entendía era yo que realmente si yo lo quería yo podía salir de ahí porque el día que yo lo quise el día que dije basta ojo no fue sola tuve mis mentores para poder hacerlo al sol de hoy tengo mis mentores al sol de hoy tengo mis coaches nunca dejé de estar sola jamás un mentor una vez me dijo algo tú no puedes estar sola normal y por qué si ese mentor te sacó de ahí te salvó vamos a ponerlo en estas palabras si tú lo dejas es muy fácil que esos pensamientos lleguen a ti no tengas a nadie con quien debatirlos no tienes a nadie que te vuelva a poner en orden es muy fácil caer 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 es una de las razones por las que tampoco he dejado de tener un coach conmigo a mi lado y ahorita de verdad les cuento que me siento muy agradecida con la persona que está a mi lado en el momento con la que estaba anteriormente le agradezco infinitamente o sea aún la quiero muchísimo porque siento que me ayudó muchísimo pero esta otra persona que está aquí siento que hemos dado un paso más adelante y les voy a comentar que para dar ese paso más adelante también necesité mucho de mi esta off season poner de mi parte entender que si eran 10 minutos de cardio dos veces a la semana era eso que si no era el momento de hacer cardio estaba bien que si no era el momento de comer y entrenar estaba bien es parte del proceso y eso y eso hoy me lleva a donde estoy hoy no solamente a un punto físico no solamente a que las cuatro semanas de preparación cuatro semanas y media de preparación que llevo van muy bien por primera vez en mi vida no han sido como demasiado caóticas porque no eran caóticas sino como que obviamente como he dicho siempre estaba en esa resistencia en los off season me la comía así ya los he comentado si lo hacía pero era como una resistencia interna o sea me la estaba comiendo y era como que para qué o lo que sea o sea si lo cumplía porque hay algo que yo si les tengo chicos o sea yo soy muy disciplinada demasiado disciplinada por más que yo no quiera por más que sufra o etc si me están diciendo que lo haga yo lo voy a hacer así no me siento cómoda entonces anteriormente como que ok no me sentía cómoda pero igual lo hacía pero era como un conflicto interno conmigo este año no hubo conflicto interno o sea algunos días que sí que no me sentía cómoda pero igual sabía y entendía desde el fondo de mi corazón que es parte del proceso que no puedo saltarme los procesos que tengo que aprender a caminar bien primero para luego empezar a tratar para luego empezar a correr para luego empezar a hacer un maratón ¿entienden lo que les digo? es un proceso y tengo que hacer las bases con el proceso tengo que alinearme a la meta tengo que alinearme al proceso y solo así todo se va a hacer muchísimo más fácil la verdad es que no les miento que cuando estoy en prep a veces me dan esos pensamientos también de ¿para qué hago esto? y quizás así es normal ¿y a qué les digo esto? va a haber un día que te vas a parar pero dices ¿realmente esto está valiendo la pena? escúchame vale la pena vale la pena siempre y cuando tú lo quieras siempre y cuando tú te alinees vale la pena siempre va a valer la pena desafiarte cada día siempre va a valer la pena salirte de tu zona de confort cada día y quizás el resultado no lo vayas a ver mañana pero yo te aseguro que en un tiempo no lo sé seis meses un año dos años tres años tú vas a ver ese resultado a mí me costó años volverme profesional no me costó mucho estar a un nivel en la pro league pero me está costando tiempo también ir a la Olimpia vale la pena claro que sí vale la pena porque es mi sueño es mi meta vale la pena en mi negocio que invierta más y quizás no sé si lo voy a perder vale la pena vale la pena todo lo que tú realmente hagas en pro alineación con tus metas va a valer la pena y quiero que sepas eso y no siempre vamos a estar cómodos no siempre para llegar al resultado vamos a estar cómodos en mi caso si tú eres una persona que me está escuchando eres ocupada trabajas viajas etcétera etcétera va a llegar días que no todo va a ser color de rosa pero igual tienes que hacerlo pero ese igual tienes que hacerlo también llega con ese ese momento interno ese ajá contigo que dices me alinea estoy en calma y vuelvo y repito no te sientas mal si aún estás en ese proceso ese proceso en mí personalmente duró muchos años para poder yo estar sentada aquí diciéndoles esto con tanta tranquilidad y de corazón lo superé por eso me encanta enseñarlo hoy en día y una de los que más me gusta enseñarles es que puede tomar tiempo pero lo único que hace la diferencia va a ser tu constancia en el tiempo porque si yo me hubiera dado por vencida y yo decía no importa mejor lo dejo no y el problema es que ese mejor lo dejo siempre se puede transformar en seis meses un año pero luego al final del día escúchame siempre vas a querer volver a lo que fue tu meta porque te fallaste y al fallarte te duele pero esa meta está en ti está en tu corazón vive en ti y quiero decirles algo chicas porque sé que hay personas que me escuchan que no tienen veinte ni treinta años nunca es muy tarde yo tengo clientes de más de cincuenta y pico de años que han comenzado y lo han logrado nunca es tarde jamás pienses que ya mi tiempo pasó es que no, no, no el tiempo es ahorita no importa tu circunstancia no importa tu edad no importa tu posición no importa donde te encuentres si tú quieres ir por tu meta ve por ella pero solo ten cuenta que no va a ser de un día a otro y si es de un día a otro magnífico me encanta pero de una de diez una de la mayoría va a tomar más tiempo del usuario va a tomar más tiempo del usuario así que yo espero de verdad que puedan tomar estos consejos me escuchen siento que como les dije en los episodios anteriores no es que estoy más espiritual no, no es eso es que estoy llevando les quiero llevar mi mensaje de una manera muy diferente porque si bien es cierto a veces yo sé que queremos todo para allá para mañana para ahorita mismo pero no siempre va a pasar a veces va a tomar tiempo y si tú de casualidad eres una competidora y me estás escuchando y te estás preparando para tu show y tu show viene y tú sientes que diste tu 100% y no ganaste está bien pero sabes que si es lo importante saber que diste tu 100% porque también algo que les quiero decir chicas porque me ha pasado el dar mi 100% es para mí porque al final del día el resultado en la tarima es súper subjetivo pero ¿saben qué me confronta? ¿saben qué me hace feliz? a ver María dio su 100% María volvió a ganarle a María cuando yo digo María volvió a ganarle a María es María le gana sus batallas María le gana sus pensamientos negativos María le gana su mente cuando la quiere sacar de su zona de confort María gana el trofeo lo quiero quiero el número uno me preparo para ser la número uno mi mente mi ser mi cuerpo sueña con eso todas las noches pero también tengo presente las batallas que voy ganando durante el camino entonces eso es muy importante no olvides las batallas que van llegando durante el camino ese número uno esa pro car esa calificación a la olimpia ese cuerpo que deseas va a llegar va a llegar esos kilos que quieres bajar que no has terminado de ver bajar van a bajar ten paciencia no todo el mundo tiene un resultado de un día a otro y lo que pasa es que en las redes vemos demasiados resultados súper rápidos chicas yo les he hablado de eso muchos incluso en mi programa el que hice seis semanas conmigo y el que va a venir a continuación les voy a hablar muchísimo más de eso porque la gente no nos dice la verdad nos cuenta la mitad a medias y yo siento que eso es claro nos confunde demasiados si somos muy nuevos y estamos viendo algo como que decimos es que no no lo voy a lograr no va a ser muy difícil para mí no no va a ser créeme que no va a ser cada quien cada quien tiene sus desafíos sí cada quien tiene sus prioridades sí cada quien tiene sus metas diferentes sí cual sea que sea cada una de ellas para ti lo vas a lograr solo y si eres constante solo y si te alineas con tu meta y al tú alinearte con tu meta al tú ser constante la disciplina se te vuelve un hábito un hábito a veces me preguntan ¿es difícil? sí hay días más difícil que otros sí hay días más difícil que otros pero dejando dicho esto cuando tú vuelves un hábito en tu vida como yo volví la disciplina como yo volví el ser quien soy no se hace difícil se hace mucho más fácil y ahora es mucho más fácil porque bueno hice las pases con el proceso fácil entendí el proceso entendí mi cuerpo mi ser mi mente entendieron que estaba bien y me sentí bien me sentí increíble y vuelvo y les repito mis clientes se me hizo mucho eso cuando ellas hacen las pases con ellas mismas cuando ellas entienden el proceso cuando finalmente después de muchas batallas ganamos unas porque digo batallas ganamos porque cuando ellas ganan una batalla yo la gano también para mí ellas y ellos son tan importantes y cada una de sus batallas honestamente las considero tan importantes como las mías porque esa batalla que ellas están ganando es su esfuerzo con mi trabajo puesto en acción y yo tomo y valoro muchísimo de esa cuenta y cada una de ellas cuando ha ganado esas batallas lo que viene es mucho mejor lo que viene es mucho más fácil así que recuerda final del mensaje si tú quieres buscar las excusas las vas a encontrar pero si tú quieres buscar las soluciones ahí están decide que qué camino quieres escoger y yo siempre decía algo y se los he comentado en algún podcast anterior me dio risa porque una cliente me lo repitió en estos días verte al espejo y no gustarte es difícil hacer lo que tienes que hacer es difícil incómodo ambas son incómodas ambas no te gustan entonces escoge cuál te va a llevar a tu meta yo estoy siempre sin seguridad que va a ser la de hacer lo que tienes que hacer porque igual va a ser difícil pero hay una diferencia te vas a sentir muchísimo mejor vas a darle mucha más larga vida a tu cuerpo en el ejercicio en la alimentación correcta en los macronutrientes correctos en la suplementación correcta en el mindset correcto así que toma tiempo no sabemos cuánto va a ser nuestro tiempo no lo sé porque para mí fue casi 8 10 años para ti puede ser 1, 2, 3, 4 no lo sabemos pero la única clave es constancia la constancia te va a llevar a que tu hábito más preciado sea la disciplina todo en la vida lo que queramos hacer y queramos sobresalir incluso hasta sobresalir de nuestra zona de confort va a ser tener disciplina en lo que estamos haciendo va a ser tener disciplina en eso que queremos lograr porque si tenemos la disciplina todo eso va a empezar a llegar así que feliz día feliz noche feliz tarde no lo sé así que espero que les haya gustado mucho espero que hayan tomado todos sus apuntes porque si considero que fue un podcast de mucho valor para alinear un poco más tu mente con tu proceso no sé cuál sea tu proceso en este momento pero créanme que lo vas a lograr si te alineas si eres constante y dejas de estar pensando en el resultado final concéntrate en el paso de ahorita recuerda que no puedes ir a correr un maratón sí haber aprendido a caminar haber aprendido a tratar haber aprendido a correr y luego haber practicado para correr y luego puedes ir al maratón recuerda que cada paso tiene una fase ¿se acuerdan que en el episodio pasado les dije que les voy a hablar de esas fases? les prometo 100% que en el episodio de la semana que viene les voy a hablar de las fases que pasa el cuerpo cuando está perdiendo de peso cuando está en un body composition cuando se está adaptando cuando estamos bajando de peso cómo reacciona la piel cómo va reaccionando nuestras hormonas etcétera etcétera así que feliz tarde feliz noche no lo sé muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí recuerda dejarme un comentario un like y suscribirte también un like